La comunicación es con Adrián Franklin y hoy 30 de julio está cumpliendo años, señor árbitro. ¿Cómo le va? Hola, Julián. Sí, sí. Hoy es mi día, digamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me ponía a pensar, digo, ¿qué le pregunto a Adrián? Porque cuando uno entra en confianza con la gente, un poco por ahí pierde esa distancia que debe haber entre entrevistado y entrevistador. Pero más o menos se me ocurrió, por ejemplo, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el arbitraje? ¿Quién te acercó a la Liga Santa Fecina? ¿Quién fue tu primer instructor? Bueno, sí, justamente ayer hablábamos con un amigo de esos y me preguntaba, y dice, nunca me contaste cómo fue, qué arrancaste, cómo llegaste a ser árbitro. Y bueno, ayer repasábamos un poquito cómo había sido toda mi carrera. Y yo arranqué más o menos a los 15 años. Mi viejo era árbitro, era árbitro en una asociación acá en Santo Tomé. Y bueno, a su vez también viajaban a dirigir a la Liga Santa Fecina. Y bueno, ahí arranqué, arranqué a estudiar. Y por ahí más adelante arranqué con algunos partidos de inferiores. Entonces, da la casualidad que cuando arranco, arranco con un amigo y un árbitro también de Liga Santa Fecina, que es Gastón Freire. El gato. Y bueno, con el gato, digamos. Arrancamos junto al Santo Tomé, y él tenía 16, yo tenía 15. Y bueno, ahí arrancamos, empezamos en Liga Esperanzina, yo empecé en Liga Esperanzina, después ha prestado dos o tres años, y bueno, lo conozco a José Álvarez, y él me insistía en que me venga para la Liga Santa Fecina, que iba a tener la posibilidad de poder crecer, de poder hacer carreras. Y bueno, fue así, me vine, seguí sus consejos, y bueno, me vine para la Liga Santa Fecina. Y bueno, lo que ya saben, después de los dos años me tocó ser árbitro de primera división de la Liga, después con el tiempo junto a Martín Mendoza, a Gastón Freire, que también nos volvimos a reencontrar en la Liga Santa Fecina, y a Carlitos Córdoba. Nos tocó hacer el curso de árbitro nacional en Corrientes, estuvimos dos años allá, y nos recibimos en el 2009. fines del 2009, y tuvimos todo el 2010, dirigiendo Federal B, o Argentino B, que en ese tiempo se llamaba Argentino B, y bueno, después de fines del 2010, AFA nos cita a Carlitos Córdoba y a mí, para firmar contrato, y bueno, pasar a integrar el plantel de árbitros de AFA. Y bueno, y ahí sigue la carrera, después en el 2011 ya arranco en el Federal A, y bueno, partidos, viajando por todo el país, y bueno, el año pasado, a principios del año, me toca debutar en Nacional B, y bueno, y acá estamos. Árbitro de Nacional B, y bueno, por ahí alternando con cuarto árbitro de primera división también. ¿Te acordás qué partido fue el tu debut en primera en Liga Santa Fecina? Sí, sí me lo acuerdo, me lo acuerdo, cómo olvidarse de eso. Yo creo que todos los que llegamos a dirigir un partido de primera división, creo que nos acordamos, de todas las categorías también. Pero me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que estaba a cargo del colegio de árbitros Ibarrola, no sé si te acordás. Sí. Y bueno, él me llama, me cita un miércoles, un jueves, me cita en Liga Santa Fecina, y me dice, ven y pasa al cuartito. Nos encerramos y me dice, bueno, escuchame una cosa. Medio que fue como un reto también, me llamaba a Telecel y me dice, escuchame una cosa, dice, el sábado, dice, vas a dirigir en primera división. Como enojado, y te digo, uy, no entendía nada. Y bueno, y el partido me dice, vas a dirigir Don Sebastián, Santa Fe, Juego del Club. Que me acuerdo en ese momento, Santa Fe recién daba su inicio en la Liga. Claro, el partido... Me acuerdo del resultado, fue 6 a 1, o 7 a 1, algo así fue el resultado. Partido de la categoría B2 que había antes. Me parece que era B2, sí, 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 me parece que era B2. Eso sí, ya no me acuerdo. Pero ese fue el partido que me tocó debutar en la Liga Santa Fecina. Bueno, y de ahí, ¿te imaginabas en ese momento que ibas a transitar este presente que tenés ahora? ¿O lo soñabas? No, para nada, no, para nada. Uno siempre ahí se plantea metas, pero la verdad que llegar a donde me ha tocado llegar, donde estoy hoy, la verdad que no, no lo esperaba. Si uno se plantea de poder decir sí, poder llegar a dirigir un Mundial, dirigir una Primera División, dirigir una Copa Libertadores, pero uno sueña en grande, ¿no es cierto? Pero ir dando esos pasos que a uno le tocó dar, y la verdad que no, no lo esperaba, no lo esperaba, la verdad que no. ¿Cuántos años te queda todavía en tu carrera arbitral para aspirar a dirigir Primera? No, creo que se puede dar, yo tengo, hoy estoy cumpliendo el 37, así que creo que hasta los 45, 46, me parece que se puede dirigir, se puede seguir en el plantel de AFA, pero creo que sí, que se puede dar tranquilamente, se puede dar, hay que seguir trabajando, capacitándose como lo venimos haciendo, y también entrenando mucho, porque esto cada vez es más físico. Te cuento una anécdota, vos hablaste de José Álvarez, José Álvarez me insistía en que yo se estudie para árbitro, porque él me dice, tenés físico, grandote, corpulento, digo, sí, pero no tengo rodillas, José, es imposible. Yo creo que sé por qué te lo decía, te lo decía porque vos nos liquidabas a todos los árbitros, en los informes que hacía los fines de semana nos liquidaba, así que por eso te decía, para que no nos liquide más los árbitros, vamos más tarde de nuestro, que sea de nuestro equipo. No, un grande José, la verdad que muchas, muy lindas experiencias tengo con él, y hay una que yo creo que los chicos tampoco se la deben olvidar, que era en sus últimos días, él, en sus últimos días de vida, él seguía luchando para que nosotros cuatro, y a Córdoba, a Mendoza, a Freire y yo, podamos ir al curso nacional que se hacía en Corrientes. Hasta sus últimos días él luchó, luchó y lo consiguió. Me acuerdo el día en el cual nos reunimos en su casa para darle la noticia, fue emocionante, a ver, mirá, se me pone la piel de gallina a recordarlo, él se emocionó, y me acuerdo una frase que nos dijo, que como había sido llamándolo, me acuerdo, tenía a Martín, y yo del otro lado, y dice, lo hemos logrado, dice, lo hemos logrado, compañero, y se hemos, hemos, dice, se me pone la piel de gallina, me acuerdo. Acordarme de esto no fue, es emocionante, porque hasta sus últimos días él luchó para que nosotros podamos ir, y bueno, así fue, pudimos hacer el curso, y siempre está en el recuerdo, ¿no es cierto?, y en la memoria, y el agradecerle todo lo que hizo por nosotros. En este caso, por mí, ¿no es cierto? Nombraste grandes nombres dentro del arbitraje, Gastón Freire, secretario general de Sadra, seccional Santa Fe, Carlos Córdoba y vos, ahí, a la par, en la B nacional, esperando la oportunidad de dirigir en primera. Sí, tal cual, y Martín Mendoza también. No sabemos qué va a hacer, Martín, si vuelve o no, me parece que se está anunciando mucho regreso, el tincho, así que... Ah, mirá, quiere pegar la vuelta. Oye, parece que, es lo que he escuchado, es lo que he escuchado, no sé, me parece que no quiero tirar la primicia como inintuoso, pero me parece que vuelve, no sé, es lo que se está diciendo. Aparte, sería bueno que vuelva, un gran árbitro, junto con Carlos y Gastón, la verdad que hemos vivido muy lindas cosas en ese curso que nos tocó hacer en el 2008, 2009, muy lindas experiencias. Es como que nos conocimos un poquito más, fuera de lo que es una cancha de fútbol, fuera del ambiente del arbitraje, como que conocimos más de nuestras vidas, así que sí sería lindo que pueda volver Martín al arbitraje. Bueno, y se dio alguna particularidad que yo alguna vez titulé, porque, o sea, pueden darse las cosas, pero hay que tener condiciones. Y te decía, yo una vez titulé, hay una final, llámalo a Franklin, porque te tocó estar en todos los desempates de campeonato. Así es, sí, 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 tenés razón. Bueno, a uno también lo sorprendía, pero bueno, por ahí después tomaba conciencia, y a su vez también los instructores o encargados del colegio de árbitro que estaban en su momento me lo decían, que era también por haber el trabajo que uno venía haciendo, y por ahí, bueno, también la experiencia. Y bueno, sí, la verdad que me ha tocado dirigir varios desempates, varias finales, y bueno, uno lo tiene como en un currículum ahí muy lindo, porque son experiencias muy lindas poder estar en una final. Yo creo que a todos les gustaría, y es lindo, es lindo, la verdad que es lindo. Bueno, un árbitro lo juega, obviamente desde un terreno neutral, porque debe impartir justicia, como dice la frase, pero ¿cuál fue el más emotivo, el más emocionante, el que vos más tuviste incertidumbre de resultados hasta el final? Y yo creo que fue el de San Justino Lasalle. Un partido que me parecía totalmente definido, que lo ganaba tranquilo San Justino, en el primer tiempo se termina yendo 2-0 arriba, en el segundo tiempo fue un matacazo de Lasalle, que me acuerdo de los pasadas vueltas, se pone 3-2, se ponen 3-3, y era un ida y vuelta que me acuerdo físicamente demandó mucho, porque era ida y vuelta, ida y vuelta a esos últimos minutos, y era para cualquiera de los dos, y bueno, a la última jugada le toca ganarlo a Lasalle, la verdad que fue un partido muy vibrante, muy demandante físico, en la concentración también no irse en el partido, porque estaba para cualquiera de los dos, había muchas situaciones, muchas faltas, muchas protestas, no, no, fue un partido terrible, terrible, hace unos meses o unos días estaba, repasaba, no recuerdo el resumen que habías hecho vos, y miraba, y se me dio que partido, que partido, fue terrible, terrible, muy lindo, la verdad que fue muy lindo al final, pero bueno, todas tuvieron su condimento, después también estuvo la de Colón de San Justo de Lasalle, que se define a lo último en los penales, no, no, hay muchos partidos, después por ejemplo otra que fue Agua, Agua y Energía Independiente, que lo ganaba Agua 1-0, y en los últimos 5 minutos, Independiente se lo da vuelta, y se lo, no, terminan empatando, me parece, terminan empatando con un penal sobre la obra, para Independiente, que lo termina atajando, lo termina errando, el hermano de Mauri Martínez, que no me acuerdo el nombre, no sé si vos si te acuerdas, Marcos, el Marcos Martínez, sí, sí, no sé si te acuerdas de lo que te estoy nombrando en todos esos partidos, no, la verdad fueron finales muy, muy lindos. Y aparece otra vez Marcos Martínez, que le quiere pegar al arco, le pega desviado, aparece habilitado un hombre, atención, la tiene Jonathan Martínez, penal, 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 para Independiente, penal, 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 penal para Independiente, Barbona lo derribó a Jonathan Martínez, parecía muerto Independiente, y a los 50 minutos, encuentra la situación clave, que lo puede depositar en primera, penal para Independiente, cuando todo Agua y Energía, va sobre la humanidad de Franklin, a protestar la sanción. Sí, la sanción fue penal, Julián, estamos bastante lejos, pero fue una jugada brusca, que sancionó sin dejar ningún tipo de dudas, Franklin, después se le fueron todos encima, ahora con tarjeta roja en mano, vamos a ver la determinación del árbitro, Javi. Te digo una cosa, Independiente puede haber hecho lo suyo, durante los 90 minutos, digo, ¿por qué esperó a los últimos 7 a despertarse? Se acuerda lo que pasó anoche con Merlos, bueno, no es este el caso, pero vio todo lo que puede pasar en 3 minutos, Julián, ahora el que está a punto de ascender es Independiente, por ahora lo sigue manteniendo, al ascenso Agua y Energía, pero un tiro desde los 12 pasos, para Independiente, si lo logra, puede pasar a la primera división. La verdad, Julián, qué emotivo, realmente nadie esperaba esto, yo creo que ni el hincha de Independiente esperaba este final, a ver, ahí toma la pelota, no quiero estar tampoco en la piel del ejecutor, en este caso, Cinta Urralde, creo que es el del que va a ejecutar, ahí sí, pelota en mano, ahora sí, señores, se va a ejecutar el penal, pero parece relator. En el año 98, por tiros, desde el punto del penal, le ganó la final a Banco, y ascendió a primera división, el conjunto de Independiente, ahora tiene, durante el juego, la pena máxima, 54, se cumplen del segundo tiempo, penal para Independiente, Barbona agazapado, recta carrera, corta, de Juan Manuel Insaurralde, ahí va Juan Manuel, le pegó, tapó Barbona, 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 se lo perdió Insaurralde, Leandro Barbona, el héroe de la tarde, Leandro Barbona, convirtió el gol de agua, Leandro Barbona había cometido el penal, y él mismo se encargó de atajarlo, Barbona dice, que con este resultado de empate todavía, agua y energía es de primera, porque está ascendiendo por ventaja deportiva, ahí está, como decía Julián, el héroe de la tarde, viene un centro para la gente de Santo Tomé, no logran, pero digo, señores, el héroe de la tarde, ya lo habíamos elegido como figura, por supuesto que vamos a seguir manteniéndolo, ha atajado el penal, que le da el ascenso a agua y energía, bueno, y ese partido que mencionas, Adrián, como vos decís, fue vibrante, porque agua ganando, ascendía, porque ya había salido campeón de la apertura, independiente ganando, ganaba el clausura, y forzaba una final, claro, es Tito Insarral, el que patea el penal, y lo ataja Barbona, Insarral, es verdad, es verdad, me corregí muy bien, sí, me acuerdo que estaban, a ver quién lo pateaba, si lo pateaba a él, o lo pateaba Martínez, bueno, me quedó Martínez, no me acuerdo, pero fue Tito Insarral, sí, 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 y hay algo que vos decís, que yo los criticaba mucho, pero tengo un par de anécdotas, que reviven justamente, esto que vos relatás, de estar en partido definitorio de la liga, ese que nombrás, de San Justino Lasalle, yo estoy volviendo, desde San Justo a Santa Fe, me llama Carlos Lanzaro, que era el presidente de la liga en entonces, me dice, che, de San Justino, lo están tirando a matar a Franklin, digo, quedate tranquilo, que fue penal, porque yo estaba justo, en la secretaría, derecho a ese arco, digo, quedate tranquilo, que fue, donde da el córner, sería, donde daba uno de los córneres, claro, y viene el centro, me parece que viene de ese lado, y le digo, quedate tranquilo, que fue penal, y por las dudas, llamame en cinco, y yo reviso la filmación, y no me quedó duda, aparte hay algo que, muchas veces aclaro, que por ahí suena reiterativo, pero es, yo a los relatos, de videos, le pongo el relato en vivo, no es que después, hago el relato sobre el compacto, y en el momento dije, infantil penal, del jugador de San Justino, que ya va a ser Facundo de Olara, quiere llegar al área, golpe de cabeza, y para la guirra, el primero de Gómez Vara, se quiere dar vuelta a Bianco, caía, penal, 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 para la Salle, infantil, infantil, el agarrón de Guevara, clarísimo penal, sobre Nicolás Bianco, no había aparecido en el partido, el goleador, la primera que tuvo, penal para San Justino, a los 9.40, me parece que no hay objeciones, Juanca. Penal para la Salle, está bien, porque lo, lo, lo derribaron a Nico Bianco, y ahora sí, pueden cambiar las cosas, agarró la pelota, el goleador se prepara, hubo una tarjeta amarilla, por protesta, en la gente de San Justino, atención señores, atención señores, aquí puede cambiar el panorama, se anima Nico, se va a pegar el goleador. Carlos, de ese penal, parece que se pone 2 a 1, puede ser. Claro. 2 a 1, ni bien empezaba el segundo tiempo, y bueno, después 2 a 2, y lo da vuelta 3 a 2. Yo me acuerdo que hizo un cambio, la Salle, que fue lo que marcó, esa remontada, no sé si fue, de Lara puede ser que entra en el segundo tiempo. De Lara hace el cuarto. Y bueno, es él el que ingresa en el segundo tiempo, y como que prácticamente cambia todo el equipo de la Salle, y empiezan a atacar por ese sector, por esa banda, y ahí es donde encontraron las posibilidades, y bueno, lo terminaron dando vuelta 3 a 2, se pone 3 a 3 San Justino, y bueno, y sobre el final el 4 a 3, que bueno, después no terminó, terminó con incidentes y demás, pero bueno, fue así durante todo el partido, este vibrante, y bueno, por ahí no se justifica, pero se entiende como, como puede haber estado enojada, por ahí la gente de San Justino, ¿no es cierto? Bueno, y hablando de incidentes, yo dije, después del partido, porque antes del partido, yo cuestionaba, el escenario donde se disputaba el juego, y me dijeron que, yo hablaba de más, como, como a mí me tienen tildado, de mala leche, entre comillas, y yo después del partido, dije, este partido únicamente, se jugó, porque lo dirigió Franklin, porque, Ateneo el Quillá, también fue un parate, bastante importante, de 12 minutos, sí, 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 me acuerdo, también, qué partido, sí, muy lindo partido, también sobre el final, lo gana, ese fue otro partido, mirá, me lo traes a la memoria, lindo partido, que, vibrante, vibrante, y lo termina ganando el Quillá sobre la hora, esa fue la última, era la última pelota, Julián, me acuerdo, claro, lo cuento ahora, lo he contado, era la última pelota, salía esa pelota del centro, o sea, salía del área, y se terminaba el partido, yo, la suerte de, para el Quillá, de que, justo, Felicia, me parece que le pega, Felicia, y la pone frente al palo, y la verdad que, bueno, ahí se dio el triunfo del Quillá, ¿no es cierto? Yo en el relato digo, acá se termina todo, o vamos a penales, o es campeón el Quillá, porque si hacía el gol el Quillá, como ocurre. Me acuerdo que tuvimos que dar, el tiempo adicional, no sé si 10 minutos, 9 minutos, porque hubo un inconveniente ahí, con la parcialidad de Ateneo, por el tema del alambrado, había mucha gente, y bueno, tuvimos que esperar, esperamos, y la idea era, jugando, poder terminarlo el partido, ¿no es cierto? Había mucha gente, y hubiese estado bueno, poder terminar, suspenderlo el partido, así que la idea, siempre fue poder, continuarlo, que se termine, y bueno, que sea una fiesta, para cualquiera de los dos, terminó siendo para el Quillá, y la verdad, yo bueno, salió todo bien, gracias a Dios. Tiro de esquina, dice Franklin, es la última del partido, o se termina en esta, con campeonato para el Quillá, o a penales, es la última del partido, para enviarlo, Peluche, Chemes al centro, tiro de esquina, del sector izquierdo, 57, se cumplen, da la orden Franklin, juegue, le dice a Chemes, viene el centro, arriba, la pierde, atención, la tiene Felicia, gol, el Quillá, Joaquín Felicia, Joaquín Felicia, a los 57, a los 57, puso, el gol del campeonato, ya no queda más tiempo, el Quillá se va a coronar, por primera vez en su historia, campeón de la Liga Santa Fe, vecina, Joaquín Felicia, dice, que el Quillá le ganó, 2 a 1, no ha tenido, bueno, en materia de veedores, como, cuáles son las evaluaciones, que hacen los veedores, sobre tu desempeño, fundamentalmente, en los partidos, definitorios, que te tocó vivir, de argentino a, y, por supuesto, el debut, en la B nacional, bueno, gracias a Dios, y por suerte para mí, los, los informes son, son buenos, han sido buenos, notas altas, notas altas, que, que han llamado, me han llamado la atención, viste, de 8.50 para arriba, 8.90, a 1, 1 o 2 informes, lo he tenido 9, 9.10, y, y destacando por ahí, algunas cosas, en lo físico, en, en los, en los lenguajes, con Coral, ¿no es cierto?, la verdad que, que bueno, uno, lo sorprende, pero bueno, también es en base, también al trabajo, ¿no es cierto?, que uno hace, durante la semana, el poder llegar bien, el poder prepararse, para cada partido, que, que, que le toca, ¿no es cierto?, y, y bueno, después de verlo, en los informes, el, que el resultado sea positivo, la verdad que a uno, lo gratifica mucho. Bueno, los jugadores, previo a un partido importante, es más, hoy es habitual, que previo a cada partido, concentran, pero sobre todo, si es un partido importante, definitorio, concentran, y es básica la concentración, un árbitro, previo a un partido como estos, que define un campeonato, que define un ascenso, ¿cómo se prepara? y cuando nosotros hablamos de jugar en el partido, lo hablamos porque nosotros también somos un equipo, ¿no es cierto?, hoy ya prácticamente somos cuatro, a veces somos cinco, incluirle que ahora se va a sumar el VAR, vamos a ser un equipo mucho más grande, y uno, se va preparando, ya desde el momento en el que, sale la designación del partido, uno, bueno, ya se arma los grupos de WhatsApp, y empezamos a coordinar un montón de cosas, de qué día vamos a llegar, en qué momento nos encontramos, en el hotel, porque, por ahí, por ejemplo, en el National B, o Federal A, y bueno, ni que hablan en lo que es Primera División, ¿no es cierto?, uno ya se encuentra con la cuaterna, el día anterior, y bueno, ya se viene hablando, ni bien sale la designación, se viene hablando de, de qué equipo vamos a jugar, cómo vienen los equipos, quiénes juegan en cada equipo, tener referencia al sistema de juego, al sistema de juegos que usan, es, es una preparación, ¿no es cierto?, que, que, que la tiene que tener el árbitro, y que la tenemos, ¿no es cierto?, que eso ayuda un montón, para que después, el resultado, del trabajo de la terna, o de la cuaterna, mejor dicho, sea, sea bueno, ¿no es cierto?, bueno, en tu caso, hablábamos de las finales, obviamente, o hay un ascendido, o un campeón, pero, en partidos definitorios, como por ejemplo, el que mencionaste, de San Justino Lasalle, que era por, por el torneo regular, ¿te fijás en la previa, de si como va la tabla, depende del resultado, puede haber definición, o no?, claro que sí, sí, claro, es decir, uno no puede, uno no puede no saber, qué partido le toca dirigir, uno no puede ir a decir, bueno, hoy dirijo blanco contra negro, en un jugador, que sea lo que sea, y no, porque no es así, hay un equipo que, que puede estar peleando, el ascenso, el campeonato, puede estar peleando, el descenso, y, y a todo eso, sumarle por ahí, el nerviosismo, que pueden llegar a tener, los jugadores, o por ahí, si te toca dirigir, un equipo que ya se ha defendido, también puede llegar a entender, de que los jugadores, estén un poquito más relajados, sí, sí, uno se prepara, y uno tiene que saber, qué partido le toca dirigir, y qué equipo, qué jugadores, para tener referencia, como te decía antes, también saber, qué sistema de juego, van a utilizar, para saber, si utilizan mucho, el contrabolque, si son de jugar, con pelota al piso, si son de salir, por las bandas, uno tiene que saber, qué partido hay, y no puede ir, el desprevenido, a esperar que pase, lo que sea, en el partido, porque ahí es donde vienen los problemas. Bueno, Adrián, ¿cómo crees que te afecta, este parate, y esta falta de designaciones, a tu continuidad, en este, en este propósito, que vos tenés, de seguir escalando, posiciones en el arbitroje? Y yo creo que va a afectar un poco, va a afectar el, no solo a nosotros, ¿no es cierto?, no solo a los árbitros, sino que, que también a los jugadores, yo creo que va a afectar mucho, es mucho tiempo, el que estuvimos parados, el que estamos parados todavía, porque fíjate que, que hoy el 30 de julio, no se sabe si, si se vuelve, si se vuelve a entrenar, más allá de que estamos entrenando, de forma individual, si vuelven a entrenar los equipos, qué fecha, se va a volver, pero yo creo que sí, y que va a afectar, un poco en el ritmo de, uno también con el ritmo de, de partidos que tiene, la seguilla de partidos, va agarrando un, un ritmo, un tiempo de falta sería, que nosotros le llamamos, y yo creo que por ahí, puede llegar a afectar un poco en eso, pero, después de, de la parte física, también puede ser, hay que cuidarse mucho, que no, que no vengan las lesiones, ¿no es cierto?, porque, es mucho el tiempo que estuvimos parados, pero bueno, esperemos que sea lo, lo, lo menos, lo que afecte, este parate, pero, yo creo que algo sí va a afectar. Bueno, Adrián, nosotros desde acá, por lo menos, de mi parte, esperando que llegue esa, esa continuidad, que le va a permitir a Adrián Franklin, de ser árbitro repetido, figura repetida, en la B nacional, que sea candidato a, árbitro a primera. Bueno, Julián, muchas gracias, muchas gracias por tu deseo, sí, es el deseo de uno, también, poder seguir, seguir trabajando, seguir esforzándose, capacitándose, para que, que, que los resultados positivos, sigan llegando, y si no es así, seguiremos trabajando, en busca, ¿no es cierto?, de poder lograrlo. Bueno, como esto es llamado telefónico, puede darse, así que un abrazo, feliz cumpleaños, y que la pases con, con tu familia. Bueno, bueno, muchas gracias, Julián, muchas gracias, y así será, hoy, vamos a esperar a la noche, para poder pasar un lindo momento con la familia, así que bueno, muchas gracias. Que no sean más de diez. No, no, tranquilo, tranquilo, somos poquitos, somos poquitos la familia, así que bueno, los vamos a esperar, y vamos a pasar un lindo rato. Gracias.